Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos. Buscas una forma efectiva y rápida de hidratarte, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en todo lo que necesitas saber sobre Pedialite, tu solución ideal para una rehidratación rápida. Pedialite no es solo para niños, es una poderosa solución de hidratación para cualquier persona que necesite un impulso de hidratación rápido. Especialmente después de los entrenamientos, durante una enfermedad o en climas cálidos, funciona reponiendo los electrolitos y líquidos esenciales de tu cuerpo, ayudándote a recuperarte más rápido que con solo agua. Entonces, ¿cómo hace su magia Pedialite? Contiene un equilibrio de electrolitos y azúcar que ayuda a tu cuerpo a absorber los líquidos de manera más eficiente, asegurando una hidratación rápida y efectiva. Ahora bien, ¿cómo debes tomarlo? Comienza con la dosis inicial y toma Pedialite a sorbos pequeños tan pronto, como sientas síntomas de deshidratación. Puedes continuar tomándolo a intervalos regulares para mantener la hidratación, especialmente en situaciones en las que estás perdiendo más líquidos, como durante el ejercicio intenso o una enfermedad. Pero como todo, hay que tener precauciones. Aunque Pedialite generalmente es seguro, el consumo excesivo puede llevar a un exceso de sodio o potasio, así que limítate a las cantidades recomendadas. Además, si tienes ciertas condiciones de salud como problemas renales, es mejor consultar primero con tu médico. Para concluir, Pedialite es una herramienta fantástica para controlar la deshidratación de forma efectiva. Solo recuerda usarlo con prudencia y de acuerdo con las instrucciones. Mantente hidratado y saludable. Gracias por ver este video y no olvides darle me gusta y suscribirte para más consejos de salud. Hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Jazán! Gracias por ver el video.